Los dos mandamientos más importantes. Esta historia está en Marcos 12, del 28 al 34. Un moret de la Torah, es decir, un maestro de la ley, se acercó a Yeshua y le preguntó, ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Yeshua le contestó, El primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, Pueblo de Israel, escucha. Shema Israel. Solo Elohim es nuestro dueño. Él es nuestro único Elohim. Ama tu Elohim con todo tu ser, es decir, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento en importancia es, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos. El moret de la Torah le dijo, Muy bien, maestro. Lo que dices es cierto. Solo Elohim es nuestro dueño y no hay otro como él. Debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Estos mandamientos son más importantes que cumplir todos los ritos y deberes religiosos. Como Yeshua vio que el maestro de la Torah le dio una buena respuesta, le dijo, No estás lejos del reino de Elohim. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 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 Gracias.